Música Estuvimos lejos este año, pero llega ya mi vida Mi regalo es que llegues aquí a mi lado Sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando Para que recuerdes, tú eres mi presente Y este 25 sepas que es Pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas Por todo lo bueno y lo malo, que nos han de regalar este nuevo año Las luces adornan la fiesta, ven siéntate y prende las velas Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa Bye, play baby porque ya llegó la Navidad Mira a los niños, canta fuerte Vamos a dejar todo tiempo pasado Que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo Hoy quisiera aprovechar esta natividad Para tomarnos de las manos Y sentirte muy juntito a mí Ojalá que fuera 25 todo el año, sí Música Sea con invierno o en verano Mi cora te está llamando Para que recuerdes, tú eres mi presente Y este 25 sepas que Pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas Por todo lo bueno y lo malo, que nos han de regalar este nuevo año Las luces adornan la fiesta, ven siéntate y prende las velas Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa Bye, play baby porque ya llegó la Navidad Mira a los niños, canta fuerte Vamos a dejar todo tiempo pasado Que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo Hoy quisiera aprovechar esta natividad Para tomarnos de las manos Y sentirte muy juntito a mí Y sentirte muy juntito a mí Ojalá que fuera 25 todo el año, sí Llegas ya la Navidad Llegas ya la Navidad W3 enciendes Llegas ya la Navidad W3 se enciendes Llega ya la Navidad El Creador con la Luna El Creador con la Luna Se ve desnuda el dolor y el alma A lo lejos del río el amor se lleva Noche y día el amor se va Noche y día el amor se fue Quizás no quede nada Mi vigilia se acaba Apenas ya no habrá Quise borrar los recuerdos Se ve desnuda el dolor y el alma A lo lejos del río el amor se lleva Noche y día el amor se va Noche y día el amor se fue Noche y día el amor se va Noche y día el amor se va Gracias por ver el video.